Y no deja de ser un equipo de primera división y tenemos que ser conscientes que todo lo que sea hacer un buen partido, ganar, pues contra un equipo de primera división, pues siempre tiene una repercusión importante y con esa idea vamos. ¿Es un buen momento? ¿Quieres que se copa? ¿Un primer partido que venga en descreves? Bueno, esas son cosas que no se lechicen, no se trien, las circunstancias se dan de forma caprichosa durante la temporada y el calendario es el que es, el calendario está estipulado desde el inicio, entonces sabíamos que si pasábamos la eliminatoria anterior o teníamos la posibilidad de jugar en estas fechas concretas y si las circunstancias convenen, no las triamos. Así que siempre es un buen momento si ganas, siempre es un buen momento si ganas para jugar este partido, si ganas, y si no ganas, pues evidentemente te habrá hecho centrar mucho en otras cosas y no tendrás más rendimiento. Así que bueno, tenemos a tener esa ilusión de pasar y que nos merezca la pena el de haber jugado a la eliminatoria. ¿Cómo está una mica esa información? ¿Vos hemos visto ahí en la ocasión de semana? ¿Ahora ya está un poco poco? Sí, yo creo que vamos mejorando positivamente, ¿no? Por decirlo de alguna forma, vamos progresando. Estem mejor que estén, también, ahora hay algunos jugadores que no pueden contar con ellos, otros que, bueno, estamos a principios de semana, ahora que tengamos partido por el medio, y algunos jugadores concretos que saben que no van a participar el dimecres, pues bueno, jugamos un poco en los tiempos y vamos recuperando y yo creo que para demá, pues vamos a incorporar ya algunos jugadores que en las últimas semanas no estaban, algunos jugadores que en las últimas semanas no estaban y es importante que poco a poco se vayan sumando todo. Yo creo que necesitamos de todos, ¿no? Y yo creo que son más fuertes cuando tenemos posibilidades de poder triar y poder sumar, pues en trabajo, todo, ¿no? Así que estamos contentos por ahí, que tardaremos en recuperar algún jugador, algo más, y tardaremos algunas semanas en tenerlos a todos, pero vamos recuperando y estamos contentos. Bueno, no lo veo muy diferente a cuando vino aquí, sí diferente en cuanto a resultados, o cuando llegó aquí prácticamente lo estaba ganando todo, creo recordar que esa semana, no sé si era la anterior o la posterior, ganando, podía incluso ponerse primero, ¿no? Primer clasificado, o sea, fíjate, pero en cuanto a juego, trabajo, yo creo que está en un momento muy similar, es verdad que el fútbol es muy caprichoso y donde antes todo eran victorias, pues ahora les está costando un poquito más, pero yo creo que están haciendo muy buen trabajo y están haciendo una muy buena temporada. A ver, tampoco hoy vamos a pretender, no porque no pueda ser, pero tampoco vamos a pretender que el Valladolid estuviera primer clasificado a estas alturas. Yo creo que como está ahora mismo, hay que valorarlo mucho, ¿eh? Están haciendo muy buen trabajo y además como tengo amistades allí, me alegro por ellos, especialmente por el cuerpo técnico. ¿Dónde hay un triunfio de los que te llegaron a 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 los que te llegaron? Bueno, no es que donaré minuts a jugadors que no han vingut participant, sinó que anem a fer un once que creguem que és el millor per al partit de demà, mirant totes les circumstàncies que no s'envolten, intentant també anar sumant minuts en alguns jugadors i bueno, apareixeran alguns jugadors que no han vingut jugant, però ja dir que no és per regalar ni per donar-li menys importància al partit, volem passar l'eliminatòria, volem guanyar el partit de demà i anem a ficar tot el que pensem que és el millor per al partit de demà. ¿Pues salvava prou bé, salvava prou bé? Jo al final l'hem perdut algo més de temps de lo que teníem pensat, pensàvem que al final una balonà ahí en les parts no anava a deixar-lo fora, però és que la veritat que tenia, ha fet això, ho tenia, ha fet un... això era pavore, això era... algú s'assostaria si ho era, al final s'ha allargat algo més de lo que en principi apareixia, encara té alguna molèstia, però bueno, jo crec que està en condicions de poder començar a aparèixer i bueno, ja veurem, a veure si demà decidim que puga aparèixer o no i en funció de com ho se vagi sentint anirem... però jo crec que ja està en condicions de començar a poder comptar amb ell d'alguna forma, sí, sí. I Manolo, doncs bueno, algo més cauteloso, és de veres que ja està entrenant a la perfecció, que acaba l'entrenament i acaba sense molèsties, jo crec que ha fet els primers entrenaments, quasi, quasi al 100%, s'ha fet ahir, avui i s'anirà fent aquesta setmana, i bueno, jo crec que estarà pront també amb possibilitats de poder comptar amb ell per a demà, per a demà igual és encara precipitat, però bueno, jo crec que pront estarà en condicions de poder participar també. Bueno, bon problema i donar còmode és quan en Manolo estigui ja al 100% i vist com estan en una mica de la suportaria, sense suportar, obviamente, el menys empleable. Sí, bon problema té tres portes del nivell que tenim. És de veres que em va a llevar a hores de son segur, no?, perquè al final, bueno, pots no pensar molt i prendre una decisió, pues a l'un i a l'altre no pensar massa, no?, però és que ho fan també els tres que te fan pensar molt. I al final, pues, per una part sé que vaig acertar i que faci el que faci, vaig a ser just perquè els tres se'n mereixen, però per altra part com els tres se'n mereixen no vaig a poder ser just en dos cada setmana, però jo, és una responsabilitat que accepte i, des de lloc, la preferisca tindreu tan fàcil perquè sols ni a un que ho fa bé. Sí, bueno, sí, ha estado tres semanas prácticamente fuera del trabajo completo del grupo. Si en los últimos días ha ido incorporando y haciendo alguna tarea con el equipo, hoy, precisamente, he estado hablando con él y estábamos ahí a ver qué decidíamos, si entraba en convocatoria o no, y un poco, nos hemos puesto un poco más en sus manos de que él se viera, pues, sin ese freno que ha tenido en los partidos anteriores donde ha entrado. Y, bueno, yo creo que, si todo va bien, es otro jugador que va a poder ir incorporando. No sé si para estar mañana al cien por cien, pero yo creo que hay posibilidades de poder contar con él y, en función un poco de cómo se sienta, pues, veremos las próximas semanas. Pero, bueno, está un poco por determinar porque está recién incorporado al grupo y uno tiene que ser cauto. Lo pusimos en Zaragoza porque, en teoría, se veía bien y, cuando terminó el partido, él mismo reconocía que no había estado físicamente en condiciones al cien por cien para rendir, ¿no? Tenía ahí un freno y hay veces que esto, tú crees que estás, pero cuando empiezas a competir al cien por cien aparece la molestia y no te deja, no te deja soltarte y no te deja funcionar. Y, un poco, a veces, estamos a expensas, el mismo jugador está a expensas de ver un poco la evolución. No sé si está pasando, hijo, el que, hasta que no, que es una patada y lo levanta en dos metros o compitiese ya, no sé. Pues, hombre, si hace falta, si hace falta eso, tonto sería por su parte, tonto sería por su parte, vamos, yo preferiría que no. Pero, bueno, sí, a veces está bien, ¿no? A veces necesita uno que le den un balanceo importante para espabilar, ¿no? Yo, bueno, pues no lo sé, si lo ha dicho él, que desconozco. Se refiere más a que hasta que no le dicen un golpe y él dice que la rodilla está bien, que todo está bien, ¿no? Pues que espabile, porque esto va muy rápido y, bueno, pues diremos que le den el golpe ya, porque como siga así, igual dentro de tres meses todavía estamos sin que le hayan dado el golpe, ¿no? Así que, si el problema es ese, o se lo doy yo mismo, no hay problema, yo me tiro allí y le hago una entrada y ya está. Yo creo que al final es una cuestión más de cabeza y de, pues él no sentir esa molestia que él cree o él ve que le impide, ¿no? Estar todo lo suelto que quisiera. Pero yo creo que al final también, si preguntas a la mayoría de jugadores, siempre tienen alguna molestia. Estar limpio limpio al 100% de molestias para jugar un partido, pues yo no sé si alguna vez cuando yo jugaba me encontré en esa situación. Es difícil, ¿no? Al final entrenas y compites al 100% y entrenando mismo también recibes golpes o te cargas y al final molestias siempre tenemos. ¿Cómo se pasa esa semana preparando aquel partido de dimecres? Pues que el dissabte del mal y además de que esta semana tiene horas extra de vídeos y de preparados? Bueno, sí, está claro que al final lo que habitual fem en sedias lo tenemos que reducir primero en tres y después prácticamente en dos, ¿no? Porque venimos de Valladolid el 18 de la tarde y prácticamente nos encontraremos así todos el divendres y jugamos el dissabte, ¿no? Entonces, mucho tiempo ya. Pero bueno, tampoco me paramos a pensar, ¿no? Estamos tan centrados en el partido de Copa que cuando acabo el partido de Copa pues ya pensaremos en el siguiente y si tenemos más tiempo pues tendremos que apretar el cul y ir más rápido, ¿no? No hay más historia, así que no es un problema. Ojalá podamos pasar la eliminatoria y volver a tener dos semanas más donde volveremos a jugar dimecres y dissabte o divendres y dissabte. Fixa't, ¿no? Que el problema siga ese. Al final, en el ser humano seguiremos por vicio, ¿no? Si no estamos porque nos agradaría estar y jugar dimecres y dimecres y dimecres. Siempre pensando, ¿no? Ojalá podremos estar jugando. Y cuando jugamos seguiremos porque no estamos acostumados y tenemos que apretar un poco el cul, ¿no? Pues bueno, apretaremos, no pasa nada. Pero de momento vamos a centrarse en el de mañana y ahora mismo es el partido más importante de la semana.